El artista vive una tremenda soledad cuando no tiene la oportunidad de vivir normal como la gente Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan Activa la campanita y entérate primero Comentábamos al iniciar el programa la gravedad en la que se encontraba Zapillín, nuestro querido Zapillín Y bueno, hace unos minutos Fallece Ricardo González, cepillín, a la edad de 75 años Lamentablemente el mundo del espectáculo se viste de luto este lunes 8 de marzo Y es que después de que el payasito de la tele permaneciera desde el pasado 28 de febrero Hospitalizado debido a una caída en las escaleras de su domicilio Y es que tras esto fuera intervenido quirúrgicamente durante 7 horas aproximadamente La noticia fue confirmada por el matutino hoy Quienes siguieron muy de cerca el estado de salud de Ricardo González Se acaba de confirmar la noticia y ha muerto Ricardo González Fue precisamente el negro Araiza quien reconoció la trayectoria del gran payasito de la tele Deja una huella imborrable en el mundo, en nosotros, en el medio del espectáculo y del entretenimiento Fue su hijo quien confirmó que su padre falleció hace unos minutos Él estaba ya muy deteriorado, comenzó a fallar su riñón Y por todos, él quería salir adelante Le echó todas las ganas, pero hablé con mi mamá para que le diera fuerza Le dije que ya no se preocupara por su familia Yo hablé con él y a los 10 minutos se relajó Explicó el hijo de Cepillín Recordemos que Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín Perdió la vida por complicaciones tras varios días hospitalizado por una operación a la espalda Derivada de una caída También le fue detectado un tejido cancerígeno, el cual agravó las cosas El payasito de la tele, como fue conocido siempre, enfrentó duras pruebas en la vida De las cuales salía adelante, aún en las peores Ricardo es nacido en Monterrey, iniciando su carrera en 1971 González estudió odontología en la ciudad de Monterrey Y para que los niños, pacientes, no tuvieran miedo de ir al dentista Comenzó a pintarse el rostro como payaso De ahí su nombre artístico Gracias a su noble labor con los niños Fue invitado por el arquitecto Héctor Benavides A trabajar en un programa infantil Transmitido en la televisión de lunes a viernes La emisión triunfó tanto que tuvo que ser transmitido también los sábados y domingos Y permaneció en las pantallas por seis años Luego Cepillín decidió probar suerte en la Ciudad de México Y consiguió que Televisa le diera un programa todos los días Denominado el Show de Cepillín Este programa era de corte educativo y cómico Con artistas invitados Incluyendo algunos de talla internacional La emisión duró tres años al aire De la pantalla pasó al mundo de la música Pues Cepillín lanzó canciones como La Feria de Cepillín Tomás En un bosque de la China La gallina Cocohua Y muchos temas más Por estas grabaciones obtuvo 11 discos de oro Con ventas superiores al millón de copias Su última aparición fue a través de un video compartido por el rey grupero Quien tuvo la fortuna de visitarlo en el hospital donde se encontraba Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos Trabajamos para ti con amor El equipo de Me Gusta Pues